Sin duda, lamentable la situación. Vamos ahora a Colombia también porque tenemos a Alejandro Munevar para que nos dé un panorama de la reacción internacional sobre esta tragedia en El Salvador. Buenas noches. ¿Cómo se ve una tragedia como esta? Porque también el fútbol está ahora de luto en El Salvador, pero esto también se siente a nivel internacional. Luis Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Es ya horas de la madrugada en Colombia realmente que ha sido una noticia estremecedora para todos nosotros en el mundo deportivo. No solamente desde el fútbol, sino desde muchos aspectos, desde lo social, desde lo económico y seguramente desde lo psicológico de aquí en adelante. Pues han sido horas de muchísima angustia, sobre todo por la cantidad de dudas que se generan. Estamos muy pendientes del partido de FAS contra la Alianza, buscando también saber qué iba a pasar en cuanto a lo futbolístico, pero entendiendo que es uno de los clásicos más importantes de Centroamérica. Así que nos toma por sorpresa todo lo que sucedió. Vea, antes de empezar a hablar de las diferentes reacciones, quiero traer a colación diferentes cosas que han pasado similares en el mundo en la última década, bueno, en los últimos años. Vea, por ejemplo, en Indonesia en 2022 tuvimos 125 muertos debido a una invasión al campo. Camerún en 2022 también, ocho muertos por una estampida, una puerta cerrada que no abrieron y que generó todo este problema. En Egipto en 2012, 74 muertos, un motín al interior del estadio. En Ghana en 2001 fueron 125 muertos, también una estampida. En Sudáfrica en 2001, 43 personas estampidas por falta de apertura de puertas. En Guatemala, no muy lejos, 82 muertos, esto fue en el año de 1996 en el partido en donde se enfrentaban Guatemala y Costa Rica. Avalancha de aficionados. Esto yo creo, Luis Roberto, habla un poco de lo que hemos venido hablando en los últimos días y es también una falta de organización de parte de los estadios, de los clubes, la sobreventa de boletas, que esto como lo veíamos hace un rato en las noticias, Luis con el tuit del presidente Nayib Bukele, tiene que ser investigado y no se puede quedar solamente en investigación, sino que tiene que haber, por supuesto, acciones legales contra los clubes, contra las personas que organizan la Liga 2 y también, sobre todo, contra los responsables del estadio, inclusive contra la policía. ¿Qué fue lo que pasó? Porque veía a los policías hablando y dando sus diferentes opiniones de lo que había sucedido. Veía a un comandante, un coronel, no sé quién pudiera ser, diciendo que en cada una de las entradas siempre había un oficial, pero entonces, ¿por qué el oficial no acciona? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Estaban o no estaban preparados para un partido de este tamaño? ¿Para un partido de esta envergadura? Ahora, ojo, que es que, vuelvo y digo, el fútbol en este caso va mucho más allá de lo que pasa netamente en el rectángulo de juego. Esto que sucede en luta, el mundo del fútbol, mete a El Salvador, desgraciadamente, no por las razones correctas en la historia del fútbol mundial, sino por una tragedia, una tragedia que hoy no se enluta, como les mencionaba, muy pendientes estábamos de lo que había sucedido, tenía cuentas de ocho, nueve personas que desgraciadamente fallecieron, perdieron la vida, pero con la cantidad de personas y el reporte que nos daba Roberto, seguramente seguirá aumentando, desgraciadamente, para sus familias, para El Salvador, para el mundo del fútbol, esta cantidad de personas, Luis. No deberían, bueno, y es que esta situación sucede, mi pregunta, ¿no deberían estar los estadios, los portones abiertos? Si yo salgo tarde de mi trabajo y quiero entrar al segundo tiempo, no deberían de estar abiertos los portones. Claro, deberían estar abiertos, pero creo que el principal problema, más allá de que estén abiertos o no, es que solamente había un acceso. Por eso, pero... Una sola entrada, una sola salida para todo el director de Sol General, que es el más grande del estadio. Eso creo que es parte del problema, porque también han circulado fotografías en redes sociales de aficionados que mostraban tres tipos distintos de boletos, con distintos colores y de la misma ubicación. De hecho, tenemos esa fotografía, ¿verdad? Ah, bueno, más adelante la vamos a mostrar, precisamente. Pero eso también incluyó... Luis, Roberto. No es ese caso de una sobreventa de boletos como tal, porque no fue esto una estampida en el interior, sino fue ya en los contornos para hacer el acceso al coloso de Montserrat, y es una lástima igual. Pero pudo haber sucedido en caso no se hubiesen habilitado otros portones. Pero bueno, Alejandro, buenas noches, un gusto saludarte. Quiero consultarte si en Colombia o en Sudamérica sucedió alguna situación así, pero bueno, en Colombia sé del caso específico que en el pasado hubo problemas con las barras organizadas y que han logrado corregir eso y ahora tener un entorno de estadios familiares o más saludables para que los aficionados puedan asistir. Si nos puedes dar un contexto de si ha sucedido algo parecido en Colombia o cómo han tratado problemáticas de ese mismo sentido en Colombia y allá en Sudamérica también. Buenas noches. Buenas noches, Luis Roberto Hamilton. A ver, la situación en Colombia digamos que es incontrolable en este momento con las barras bravas. Inclusive venimos de un mes terrible en donde tuvimos enfrentamientos muertos a las afueras de los estadios, complicaciones al interior de los estadios también, invasión de hinchas al campo de juego, que es completamente terrible. Ahora, quería mencionarles una cosa porque ya que me están preguntando de lo que ha sucedido en Colombia. En Colombia no hemos tenido avalanchas a las afueras de los estadios, pero por normativa FIFA, y esto se ve en todos los mundiales, Roberto, que has podido estar en varios, lo podrás decir fácilmente. La normativa FIFA dice que si bien las puertas se tienen que cerrar, a los 15 minutos de comenzado el partido siempre hay personas dispuestas en cada una de las entradas para que cuando entre una persona con su ticket respectivo, un ticket que está validado, puedan abrir y puedan entrar, no importa si sea al minuto 1 o al minuto 90. Entonces volvemos al mismo tema, ¿por qué no está dispuesto esto en El Salvador? Ahora, seguramente, y no me quiero adelantar, pero va a suceder, ¿por qué? Porque los dueños de los equipos, los directivos de los equipos van a salir a pegar un grito en el cielo y van a decir lo siguiente, si el gobierno llegase a intervenir, la FIFA nos va a desafiliar. Y si me permiten, no le tengan miedo a la FIFA, porque esto que está pasando va mucho más allá del fútbol y tienen que encontrar a los verdaderos culpables más allá de la desorganización. Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando con el fútbol salvadoreño? Porque es que esto va de mucho más atrás, es una academia interminable, tiene muchísima cona que hay que investigar. Y los dueños del fútbol no lo van a investigar. Si el gobierno se quiere meter a investigarlo, que lo haga. Y que lo haga de manera correcta, concienzuda. No le tengan miedo a la supuesta investigación de la FIFA, a la supuesta desafiliación de la FIFA. No le tengan miedo a eso, porque es que si están incumpliendo con los mismos parámetros que la FIFA dispone en sus estadios, ahí hay un problema grandísimo. Aquí en Colombia estamos en una situación similar. Nos mencionaba el tema de las barras bravas, bueno, realmente se ha vuelto insostenible. Hemos tenido muchísimos problemas. En Brasil pasa, en Argentina pasa. Muchas veces lo que hacemos es hacernos los de la vista gorda y sencillamente dejar pasar, esconder debajo del tapete. En Colombia hoy día también, además de barras bravas, tenemos problemas con las apuestas, el dinero de las apuestas que está entrando, que ha visto permeado el fútbol colombiano. Pero vuelvo y le repito, esto va mucho más allá de lo que pasa en el campo de juego. Y hoy es realmente innecesario hablar de fútbol, sino de esta tragedia tan grande que estamos viviendo. Claro, Alejandro, sin duda lamentable esta situación que ha sucedido acá en El Salvador con 12 personas fallecidas hasta el momento. Esperamos que la cifra no siga aumentando, pero sí tenemos que decir que lamentablemente hay muchos salvadoreños que en este momento están ingresados en los diferentes hospitales tratando de salvar la vida, ¿no? Algunos en estado grave y otros pues con algunos golpes de lo sucedido por la avalancha humana en Cuscatlán. Y esto definitivamente, qué lamentable que pueda decir esto, pero que sirva de un precedente. O sea, no puede volver a pasar una tragedia como esta en los estadios. Hemos tenido que llegar a esto, Luis. Eso es lo lamentable, que hemos tenido que llegar a esto. Por eso decía, o sea, en qué momento también, bueno, ya se están haciendo las investigaciones, pero deberán de haber muchos responsables involucrados.